ECO Mundial te presenta a Dinamarca, uno de los equipos integrantes del grupo C de la Copa del Mundo. Debutó en los mundiales en México 86, alcanzando los octavos de final con los Laudrup como grandes figuras y un contundente 6 a 1 sobre Uruguay, aunque en octavos caían 5 a 1 frente a España. Volvieron en Francia 98, llegando a cuartos de final, Corea-Japón 2002 hasta octavos y primera ronda en Sudáfrica 2010. No se clasificó para el último Mundial de Brasil. Para este Mundial quedó segunda de Polonia, debiendo ir al repechaje donde se impuso a República de Irlanda con un contundente 5 a 1 de visitante en Dublín, tras un 0 a 0 en el partido de ida. Su director técnico es el noruego Age Hareide. Su principal figura es el volante Christian Eriksen, jugador del Tottenham de Inglaterra, capitán de su selección y goleador casi absoluto en las eliminatorias, ya que convirtió 11 goles en 12 partidos, incluido un hat-trick en el partido decisivo con Irlanda. Dinamarca debutará con Perú el sábado 16 de junio, con Australia el jueves 21 y el martes 28 con Francia. ECO Mundial te presentó a Dinamarca, una de las selecciones integrantes del Grupo C de la Copa del Mundial de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!